Es importante que te den confianza y mientras el míster y el cuerpo técnico cuenten conmigo, yo intentaré hacerlo lo mejor posible para el equipo. Yo intento trabajar día tras día para poder hacerme un hueco en el equipo y trabajar para el equipo. Al final y al cabo es lo que cuento para que el equipo esté al 100% y hay que trabajar para buscar un hueco en el equipo. El equipo siempre, desde principios hemos sido sólidos, yo creo que juegue quien juegue va a hacerlo igual o mejor que Andrés y Juanjo. Sí, es verdad que Andrés y Juanjo son laterales importantes. Son carrileros que suben y bajan la banda, pero bueno, yo creo que juegue quien juegue lo hará igual de bien. Eso igual, sí que al principio, con los fallos que había tenido y eso, pues sí que había causado un poco de incertidumbre. Pero bueno, yo siempre he confiado en mí mismo y he tirado para adelante. Es que no queda otra. Si te quedas pensando en el error que tuviste ayer, pues no sales adelante. Hombre, siempre hay más gente mejora. Yo creo que hay que seguir día tras día mejorando para que el equipo rinda al 200%. Sí, bueno, yo creo que el equipo el domingo se quitó un peso encima, ¿no? Sí que es verdad que en los últimos partidos el juego no había sido como queríamos y el domingo creo que se vio el Cádiz que todos quieren ver y que tenemos que seguir así. Esa es la dinámica y de ahí para arriba. Sí, bueno, yo creo que el partido el domingo es súper importante, ¿no? Hay que ser, como dijo Alberto antes, que hacer el punto bueno de Sevilla, hay que hacerlo el domingo en nuestro estadio y hay que sacar los tres puntos como sea, sí o sí, vamos. Claro, claro. Nosotros sabemos dónde estamos, ¿no? Y hay que tirar hacia adelante y sacar de aquí a Navidad, pues estar en, si no es primero, pues segundo. Si no, estar ahí a un punto o empatado a puntos con el que va el líder. Lo importante es el equipo, el vestuario y yo creo que se está plasmando, ¿no? En el terreno del juego. Yo creo que tenemos varios futbolistas, ¿no? Que son sedidos del Granada y creo que están dando el 100% por el Cádiz. Y no creo que, yo hablo por mi caso, a mí no me afecta, no tengo ningún problema.